Secretario General del Comité Ejecutivo de la Sección 40 de la Asamblea Total Democrática. Para que nos comente el motivo de la marcha. Bueno, agradecemos mucho a la presencia de todos ustedes, a los medios de comunicación. Antes de empezar a dar a conocer el porqué de nuestra actividad política el día de hoy, quisiéramos empezar con lo siguiente. Hace unos días, bueno, ya hace varios meses ya que me encuentro en la condición de perseguido político, hay un citatorio de la Fiscalía General de la República hacia mi persona. Han llegado dos o tres veces a la casa pidiendo información acerca de mi situación. Y pues ahí a la casa le han comentado que realmente él no vive aquí. O sea, han estado haciendo un lado esa cuestión de la persecución que hay contra mí. Sin embargo, han estado mandando la misma Fiscalía General de la República citatorios a las instituciones de gobierno pidiendo información acerca de mí, pidiendo información de mi dirección, datos telefónicos para ubicar mi ubicación. Es decir, en ese sentido, hacemos una denuncia aquí ante los medios de comunicación por la actitud que ha estado presentando el gobierno del Estado hacia mi persona y sobre todo hacia la Fiscalía General de la República. En mi condición de perseguido político, en mi trayectoria política que he tenido a lo largo de mi vida política, pues hemos estado luchando por la abrogación total de la nefasta reforma educativa. Hemos estado luchando por la educación pública y por nuestras conquistas sindicales y laborales. Entonces, yo sí hago una denuncia por todo lo que pueda suceder contra mi persona. Estoy bajo esta condición de perseguido político. Y bueno, este... ¿Pero de qué lo acusan? No hay siquiera una acusación que me están citando. Ya tiene más de dos o tres meses. Empezaron, ya llevaron tres citatorios a la casa. Pues ahí en la casa no me he presentado por esa condición de que quieren que yo me presente. Yo les digo que no tengo por qué presentarme porque no soy ningún delincuente. Más bien soy un maestro que está luchando por su trabajo, está luchando por la educación pública, está luchando por las conquistas sindicales y laborales. Entonces, yo no siento cuál sea la acusación. Sin embargo, vuelven otra vez a insistir llevando documentos hacia instituciones federales para que ubique en mi domicilio, si tengo algún número telefónico, para ubicarme. En ese sentido, pues hago esta denuncia de todo lo que pueda suceder contra mi persona y contra cualquier compañero de la Dirección Política de la Asamblea Total Democrática. Maestro, el regreso a clases, ¿qué nos puede decir? Bueno, vean, vamos ahora a conocer la situación de por qué la jornada del día de hoy. Seguimos todavía insistiendo en que resuelva el gobierno del Estado en nuestro pliego petitorio en los temas que tienen que ver con la cuestión educativa. Estamos exigiendo aún todavía el pago millonario de más de 4 mil millones de pesos que se les adeuda a los interinos. Que el gobierno del Estado no se ha hecho responsable es un tema que hemos estado insistiendo que el gobierno se responsabilice de los pagos, porque todavía los interinos traemos una gran lista aquí de más de 300 compañeros que se les adeuda, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Y también estamos aquí en la exigencia también de la abrogación de esta imposición de la cadena de cambios que nos quieren imponer con la ley de servicio profesional docente, con la imposición de la reforma educativa. Nosotros estamos exigiendo una cadena de cambios donde haya la participación de todos nuestros compañeros maestros que sea democrática, abierta, de la forma tradicional y que también tengamos el derecho a movilizarnos, a movernos a donde nosotros queramos. Entonces, sí estamos en contra de esta imposición de las consideraciones del SICAM que están violentando los derechos del Magisterio, de todos los trabajadores. Por eso la cadena de cambios la exigimos que sea de la forma tradicional, que sea abierta, democrática, donde participen todos los compañeros maestros. ¿Es la urgente intervención del gobierno? Así es, la intervención del gobierno inmediatamente porque son temas que hemos estado, que nos han venido administrando. Está también el tema de la presión del segundo institucional. Tenemos más de tres años que más de 27 mil maestros del Magisterio Estatal no tienen el seguro institucional. Han estado falleciendo los compañeros maestros y no han cobrado su seguro. Entonces, también ahí estamos exigiendo también que se comprometan. ¿La caja de ahorros cómo está más? La cuestión de la caja de ahorros es un tema que también está desfalcado, que está en manos del charro de la sección 40. Pero bueno, son temas también que hemos estado exigiendo. Hay muchos puntos del pliego petitorio. Están los temas de infraestructura educativa, que tienen que ver con la construcción de escuelas, porque hay escuelas que no han sido atendidas, que fueron colapsadas por el sismo. Y hasta ahorita, por esta cuestión de la pandemia, pues se interrumpió la cuestión de la construcción de las escuelas que deberían estar reconstruyéndose, pero no han sido atendidas. El tema de ISTEI también es la posición del desfalco millonario, de más de 2.750 millones de pesos. Estamos exigiendo también que pusimos una demanda penal contra quien descubre responsable por ese desfalco millonario. Y también estamos exigiendo puertas claras en ese sentido. Abastecimiento de medicamentos, equipo para contrarrestar esta cuestión de la pandemia. Bueno, son los temas que hemos estado insistiendo. En la parte que tiene que ver con el inicio de clases de manera presencial, ustedes saben que desde hace más de dos o tres meses, nosotros como Asamblea Estatal Democrática de la sesión 40, hemos estado insistiendo y haciendo un llamado en todas las regiones, con nuestros padres de familia, en nuestras delegaciones y centros de trabajo. Ya hay, lo que queremos decir aquí, ya hay compañeros que están realizando sus clases de manera presencial, con acuerdo con los padres de familia. Estamos hablando de las regiones de selva, estamos hablando de la región sierra, la región centro, la parte norte, o la región de altos, la parte de Oporcingo y Ajalón, etc. Entonces ya nosotros estamos aperturando el inicio de clases de manera presencial.